Te tengo que confesar que me matan el orgullo Y aunque te quiera hablar no te pienso llamar No puede ser normal querer vivir en el ayer En mi cabeza reflejando que salió mal Porque no entiendo, baby, en qué momento Nuestro presente se vuelve un recuerdo Te tengo un mente de y hasta te sueño Cómo me explico que pa' atrás no vuelvo Me voy para mí y el papá de tu vida Porque la estrella de Miami tu recuerdo está Otra canción que escribo y no te voy a cambiar Pero la vas a escuchar, tú me vas a llorar en mi fan Me voy para mí y el papá de tu vida Porque la estrella de Miami tu recuerdo está Otra canción que escribo y no te voy a cambiar Pero la vas a escuchar, tú me vas a llorar en mi fan Otra canción que escribo y no te voy a cambiar Adiós yo, te ruego, no tener que darte de nuevo Adiós yo, de razón, que no se te pare el juego Yo, viste, soy yo, yo veo, si tú en serio me hice, siempre me atrevo Te extraño, te sé que no debo, pero si bien otro más yo lo ruego Me la enviaron, me la supiste hacer, me la devolviste y te tocó a ti perder Siendo amigo, revisas el sen, hay videos míos cogiendo con él Tu vida ahí, solamente hemos atrevatado, yo te diste el mundo hasta el carajo Quieres volver, yo no caigo tan bajo, y mientras todo está acá yo hago Bajo el ladito, y todo el que me adito, dice sigue moviéndote, sigue moviéndote Bajo el ladito, y todo el que me adito, dice sigue moviéndote, sigue moviéndote Me voy para mirar pa' poder te olvidar, porque en la calle de Miami tu recuerdo está Otra canción que escribo y no te voy a enviar, pero la vas a escuchar, tú me vas a llorar en mi fan Me voy para mirar pa' poder te olvidar, porque en la calle de Miami tu recuerdo está Otra canción que escribo y no te voy a enviar, pero la vas a escuchar, tú me vas a llorar en mi fan Te tengo que confesar que me matan el orgullo Y aunque te quiero hablar no te pienso llamar No puede ser normal querer vivir en el ayer En mi cabeza el replay viendo que salgo mal